Tipe Amigos, hoy nos encontramos en San Antonio, a Cahualco Con sonido Thundercats Así como en las caricaturas Así se llama sonido Thundercats De el amigo Marco, ahorita se los presento Nada más déjenme decirles que hoy Los casi guapos vienen Uniformados Color, mírame, a fuerzas No, nada más era la combinación Miren, chequen sus malitas Venimos a acorde a eso Ah, ok, entonces de acuerdo al color Del sonido, muy bien Bueno pues amigos Hoy vamos a estar Presentes en el estreno del equipo De audio de Thundercats y por acá les presento A Marco ¿Cómo estás Marco? Pues aquí estamos Uno de los Integrantes, ¿verdad? Por acá tenemos A tu papá, el señor Filemón, señor Filemón Mucho gusto, ¿cómo se encuentra? Muy bien, bienvenidos a CESA Que bueno, y su hijo también, ¿verdad? Sí, Uriel Yo me llamo Uriel Becerril Seneca Uriel, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos con todo el ánimo Muy bien, mucho gusto Por allá el amigo que se esconde A ver, acércate ¿Cómo te llamas? Alejandro Flores Alejandro, eres sonidero, ¿les ayudas? Vengo a apoyar a los compañeros Yo tengo un sonido también Es sonido Fangoria Igual también el de aquí de Xenacantopec Pero vengo a apoyar al movimiento Perfecto, pues mucho gusto Y bienvenido, ojalá te puedas quedar hasta el final Porque esto va a estar muy bueno Mira, van a estrenar Por eso vengo también Al estreno, ¿verdad? Oye, a ver Platícame Marco Antes de que comencemos a ver tu equipo de audio Si empieces, tengo una duda Ayer con qué tocaron Ah, eso es lo que le iba a preguntar Me ganaste la pregunta Eso le iba a decir Exactamente Sí, sí, sí Porque le iba Tocamos con estas que están aquí Entonces no están nuevos ya Ya se estrenaron una noche Bueno, estas ya nada más A las que pusimos el día de ayer Y bueno, pues un par de aéreos Y un par de aéreos Te dejamos algo para que estrenaras el día de hoy Ah, no hombre Pues muchas gracias Muchísimas gracias Platícame Marco ¿Cuánto tiempo entonces con el equipo? ¿Van iniciando? ¿O por qué están estrenando? ¿Vendieron y esto es algo que acaban de adquirir? No, de hecho Llevamos seis años en el medio Seis años Pero bueno Debido a la pandemia Hicimos una pausa de dos años Entonces comenzamos como todo Con un Turbo Y con un Servi en Vega Pero hechizos Uno y uno Uno y uno Y con una de payaso nada más por lado Hace seis años ¿Cuál es la de payaso? Platícame los amigos Nada más una de quince Con un pequeñito driver agudo por ahí ¿Una de las bocinas que venden en tiendas comerciales? ¿Es a la que te refieres? No, armada por nosotros Armada nada más Un invento mexicano Una de payaso Hechiza Hechiza Que le subíamos y Bájale porque ya no se escuchaba Ok Entonces después de esos seis años Pues como todo fuimos renovando Nos basamos en un lineal que también Los cajones que te comenté Los naranjas Ok Queda un par nada más de eso Entonces Mi papá pues me dice ¿Sabes qué? Pues vamos a modificar Porque como que no me convence el audio Yo no estoy a gusto Y bueno pues Buscamos opciones Y pues Íbamos por un Martin O sea de hecho un Martin en graves Pero ya estando allá El amigo Mike de Baffles Baffles Mike ¿Baffles? Nos mostró estos cajones ¿Baffles qué? Baffles Mike Mike Baffles Mike Nos mostró este cajón Entonces Lo que nosotros queríamos era Potencia Pero a la vez también este Calidad Calidad no tan brusco el audio No como un rebote ¿No? Que genera un sonido más Entonces Mi idea era meter un Jordi Y un Martin Ok Pero pues me dice Vas a meter de uno y de otro no Este cajón trae lo que Tú este Estás solicitando A ver platícame cómo está De acuerdo a como tú lo viste De hecho son este De frente De las dos están O sea aquí están los conos Ajá Hay un cono aquí Y aquí en esta parte Los imanes Ok De hecho si se alcanza Salida de aire Ajá Inclusive estos que son los que Ayer ocupó Aquí se ve la acumulación del polvo Porque es por donde Respira Por donde Sale y entra Más cantidad de aire Y están Yo de aquí no los alcanzo a ver Están completamente rectas Las bocinas O tienen una cierta Inclinación Tienen una inclinación Así como en V Ok Pues miren amigos Esta sería una caja Van Pass Les voy a pasar un tip Que a lo mejor Les va a servir mucho A las personas Que quisieran tener Este tipo de cajas Yo ya las he escuchado Son cajas que En efecto Como lo acaba de comentar Marco Son híbridas Puesto que Generan más presión sonora Que una caja frontal Pero a la vez No colorea Tanto En exceso El tono Como lo haría Pues un Servin Vega O un Jorvil Entonces queda intermedio Para los amigos Que les gustaría Fabricar uno En la página De 18zone Ahí pueden encontrar Los planos Que la marca Proporciona Para que ustedes Lo fabriquen En su casa Y además Ellos les dicen Cual de sus bocinas De ellos Les puede funcionar Para la caja Tienen a lo mejor Tres o cuatro modelos Y de ahí Los pueden tomar Entonces Ahí está la sugerencia Para los que les gustaría Pues en algún momento Aventarse O aventurarse A fabricar uno En casa Son muy buenas cajas Vamos a ver Esta que tal Responde Lo que si Quería preguntarte La bocina se mete Por la parte De adelante Atrás O por atrás Si porque Vi que en la parte De atrás Tiene este Este espacio Bueno esta tapa Y entonces La bocina Entra de este lado No alcanza a entrar Por la parte de adelante No Viene muy reducido O que es lo que pasa ahí Por la parte Del imán Del imán Entonces no No alcanzaríamos a meterla La bocina Ok Por la V Bueno pues No se ya que estamos de estreno ¿Me permites destapar aquellos? Si Sale A ver O es la madera nueva Está nuevecito A ver Les va a tocar Raspable Chuta ¿Qué pasó? Ayúdenos a desenvolver Estes que le acaban de traer Los reyes magos A A Marco Bueno a Marco Y a su papá A su hermano Miren Ya deben el refresco Si ya sabía Por eso nos mandaste Pero pues nos vienes a representar Quiero grabar Pero Raspapas todo Ponte enfrente papá Me paso de este lado Pantalla verde Pantalla verde Traemos pantalla verde Ok Sale Pues ahí está Nuevecitos Miren Aquí Ellos Les pusieron Bueno El fabricante Les incluyó Su Calcomanía Con Pues el nombre Del sonido Thundercats Hablando de Thundercats O sea Literal es por la Caricatura O que pasa ahí Si de hecho Ahí mi hermano Es el que El fan Es el que le Puso el nombre A ver Uriel Acércate para acá Tu le pusiste Thundercats Si Más que nada Fue cuando Primero empezamos Como sonido Winrar 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 Si Como los archivos Descargables De Winrar Y bueno Ya ves que en ese tiempo Ahora si no sabía muy bien Ok Ya entre Pasaba el tiempo Fuimos diciendo Hay que cambiar el nombre Fuimos dando ideas Y a mi se me ocurrió La idea Que le digo a mi papá ¿Por qué no Sonido Thundercats? Y ya pues así Nos quedamos De que Ni todos No pues optamos Por esa opción De sonido Thundercats Dos preguntas Alguien Ustedes ¿A quién le gustaba La caricatura De Thundercats? Pues la caricatura Ya ves que De los que somos De los ¿Qué edad tiene? 51 años Mi papá Acaba de cumplir 53 Esperando a que llegue Chitano Y entonces Mi papá Veía mucho Esa caricatura De niño ¿No? Llegó Pantro Reptilio Entonces Digo yo sigo diciendo Que Goku es más fuerte Pero este Mi papá Pues es de la época De los Thundercats A mi me decía Mi jefe Que el más fuerte Era Popeye De hecho Yo le digo Que el Tano Está más chido Tú eres de los Caballeros del Zodíaco El Caballero del Zodíaco Entonces Pero usted Si le tocó Esa época De los Thundercats Si Este Fue una etapa De nuestra niñez Muy bonita De hecho Aquí Este Cuando Cuando veíamos La caricatura Que fue en los 80's Cuando iniciaba Ahora si La televisión Acá Las de Crani No teníamos Televisión Nosotros Bueno Mis papás No tenían televisión Y le pagábamos Este A un vecino Para ver la caricatura Se iban con el vecino Y a las 6 de la tarde Estábamos ahí Bien puntual Nos cobraba un peso Un peso La función La función Se llenaba Lo que era Antes eran puros cuartitos Aquí de adobe Pero parecían cines Se llenaba Todos los amigos De aquí del barrio Estoy segurísimo Que las personas O muchos de los que están viendo El video Se identifican Por el tema De la televisión De que no era Tan común Y la verdad es que Muchas familias No tenían la oportunidad De todavía De tener televisión Y a los que Tenían la fortuna Pues incluso Había unos vecinos Que se Bueno ellos Se encerraban Se encerraban Ah el santo Fíjate Y ellos decían Que era más fuerte El santo Que los Thundercats Que chabel Al menos Eran nacionales Todos los podías conocer Bueno si Más en YZ Ah Ah verdad Ah verdad Ah verdad A ver Pregúntale Él es el más chavo Se conocen Él es mi hijo Ah es tu hijo ¿Conoces a los Thundercats? Si Si Son ellos Pero no los veo Ya no los pasan En la tele Ya no A alguien de ustedes Le apodan De algún nombre De los personajes Yo creí Le decimos Leo A mi mamá Leo Se llama Leonardo Pero le decimos Leo Leo Es la que aguanta Leo Es la que aguanta todo Sin quedarse sin dinero ¿En serio? Si Para comprar todo eso Imagínese Señora ya la estoy grabando Ya Ya está en cámara Ya está en cámara No es que fíjense Les iba a presentar A la señora Leo Mucho gusto Nada más que ya Le está diciendo Al Raspobl Que ya está harta Del sonido A ver Se gasta mucho Dice Se gasta mucho señora No si La verdad si 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 es mucha Parece lo que si invierte Mucho lo que si No sabía que la estaba grabando Es que miren Llegó la señora Y me dice su esposo Por favor Entrevista A mi esposa Pero en eso Usted Comenzó a decirle A Raspable Lo que acabamos de ver Bueno Independientemente De los gastos Porque si En efecto Esto es muy costoso La verdad es que si Que opina Aparte de eso De este trabajo Pues la verdad Pues se siente Una orgullosa Y pues Detener más A toda la familia Que son mis hijos La mayoría Mis esposos O sea Somos puros familiares Y pues la verdad Si Me sentimos muy orgullosa Yo creo que Ha de ser agradable Ver a A sus hijos Trabajando Con su papá Yo de mi parte Pues la verdad Si me siento muy orgullosa Porque son cuatro hijos Una Bueno Una mujer Pero la mayoría Son mis hijos Mis sobrinos Mi nieto Mi esposo Y Entonces Aparte de Uriel Tiene más hijos Juanito Juanito ¿Qué pasó Juanito? Llegó tarde Ya ves Por qué se enoja Marco Porque llegas tarde ¿Cuántos agarrones Estás dado con Marco? ¿Cuántos enojados? Sí De hecho A él no le hablo Soy el que más Discuta a veces Sí Eres el más El junior Es el más consentido Soy la abeja ebria Me dicen Fíjate Eres el más consentido Y el más rebelde ¿Verdad? Sí Sí ¿Qué crees que La mayor de la diferencia La tenía con mi hermano Cuando Bueno Es que mi papá No sé si ya te dijo Pero es cantante también Ah no No sabía De una agrupación Lleva 35 años Cerca de 35 años Cantando Y pues a mí me apasionó Antes de lo del sonido Pues ya me apasionaba Empezamos el sonido Empezó a meter marco Ideas Mi papá Inversiones Y yo seguí en la banda Canto en una banda igual Ok Y así mi hermano Pues cuando ¿Cuándo te vas a fletar? Y yo no Pues ya mero ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ya apenas ahorita Que se me dio la oportunidad Pues ya de ver todo eso Dije ahora sí Voy para adentro Ahora sí me meto Ya que vi O sea En lo que entendí Ya que vio baffles nuevos Puedo entrar Porque mientras no Baffles usados No De hecho sí Anteriormente Traíamos Otro tipo de Gravecitos Unos mini marti Igual con todo eso Nosotros bien emocionados Así Pero sí Las diferencias Si eran por eso De que yo me iba a la banda Y mi hermano aquí Al sonido Así Ok Y entonces en la banda Eres cantante Ajá A ver una capela Una estrofa Nada más Me agarras bien Desorientado Ahorita bien Bueno al ratito Ahorita nos lo echamos Ahorita Al ratito Órale va Sí te digo que pues Esa fue la diferencia Que hemos tenido La mayor diferencia Que hemos tenido Entre Marco y yo Pero mira Al final siguen Unidos Y ahorita nos dimos Un agarroncito Pero vean Bien contentos Como así Nada Ay sí Ahorita en la mañana Fue otro agarrón Sí o sea Dice llegaron tarde Llegaron parados Sí Y eso que vivo Bien lejos Bien lejos Muy bien Juanito pues Un gustazo Ya no te pelees tanto De todas maneras Si se pelean Me avisas Para grabarlos Se escucha muy chido El bajo Siento que algo falta Mira ven Papi Te trajiste Los acapapas Sácale polvo A la pista Échale Rafale ¿Cómo lo oyes? Saluda más Que huele el polvo Que huele Y grito Y grito Eso Y el grito de las chicas guapas esta tarde Échale Échale Abajo Hasta abajo Hasta abajo Eso Dos cosas Perdón Ya nada más para terminar ¿Qué bocina traen? Traemos Bueno de tres Traemos un par De Benetti Ok Traemos Dos pares De Viancy Ok Y Los demás son Viancy de la misma línea Pero Montarbo ¿Viancy Montarbo? Sí Bueno de hecho No sabíamos Esa línea de Montarbo Que quien la trabajaba Estuvimos investigando Pero nunca nos apareció Entonces cuando Las llevamos a reparar El que nos las reparó Me dijo Son Viancy O sea Las fabricó Viancy Pero Van bajo el sello de Montarbo Ok Le maquiló A Montarbo Para sus quejas Ajá Ok Entiendo Entonces Traemos de esas Pero De hecho Traen truco Y bueno Ya que los cruches Tú ya nos vas a decir Si unas zonas más O unas menos Ok Ahí este Ya ahorita Están todas parejas Pero porque fueron Renconadas Renconadas Y ahí por ahí Algo les modificaron Sí Correcto En la parte de arriba Tus cajas que también son nuevas Igual cuentan con Diferente bocina O Sí Traemos lo que son Cuatro Black Widows De cuatro pulgadas Y cuatro Eminence De tres pulgadas Y las dividen Es decir Aquí ponen Dos Peeby Con dos No Ahorita ya es una Peeby Y una Eminence Por caja Ajá Porque ya todas Están a un mismo Homeaje Ok Ok ya ya entendí Entonces aquí tenemos En cada caja Hay una Peeby Y una Eminence Así de sencillo De momento Me comentaba Que no hay drivers Colocados En las cajas Porque Sufrieron un accidente Hay para el amigo Edwin Que pues no nos los entregó Ah ¿Qué pasó Edwin? Le quedaste a deber acá Los drivers A Marco Pero bueno pues De este lado Hay unas balitas Son dos Y ¿Si trae driver? No No nada más ¿Nada más está el difusor? Sí es el difusor Nada más está el difusor Entonces hay de momento Cuatro balas Vamos al baile Petrona La cumbia te está llamando Vamos al baile Petrona La cumbia te está llamando La caja y la guacharaca Y el tambor están sonando La caja y la guacharaca Y el tambor están sonando Petrona andaste ligero Que me estoy desesperando Ponte el trajecito nuevo Amarrate el moño y vamos Hoy cuando la seamos Se amanecioso Amarrate el moño y vamos Sonida no te rata Hoy te amanecemos Amarrate el moño y vamos Ya me sentí que ese sonido falso Y son muy gratis Pues amigos Después de un ratito En lo que hacían las conexiones Del equipo de audio Nosotros nos estamos refrescando Con una agüita De sabor Quiero presentarle A algunos amigos Que han llegado Y pues ya se reunieron En este bonito día ¿Verdad? Para acompañar a Sonido Thundercats A Marco Y a su familia A ti ya te había presentado ¿Verdad? Pero por acá tenemos a Arturo Chávez Negra esta vez Para todos ustedes amigos Arturo Chávez Arturo Chávez Haces contenido de YouTube Ajá Trabajamos para YouTube Facebook Todas las plataformas ya Hasta TikTok También hacemos Órale pues ahí Para que sigan A mi buen colega Bienvenido Gracias Y por acá ¿Quién más tenemos? Tenemos una familia De este lado A ver quién me ayuda Hola que tal amigo Saludos Buenas ¿Cómo estás? Pues aquí mira Lindo a ¿A Thundercats? Apoyando a sonido Thundercats ¿Qué sonido? Discomóvil Candy Candy Discomóvil Candy Es tu esposa Tu esposa y tu hijo Ok muy bien Él es el fabricante De los guapos Los guapos ¿Tú los fabricaste? Nos fabricamos los cajones No manches Soy un perrón Bueno es que ahorita amigos En lo que estaban haciendo El ajuste del equipo Ya los escuchamos Y suenan Muy cañón Señora bienvenida Mucho gusto Y por acá tenemos a Un amiguito Que se me queda viendo Y no me saluda Sonido Tropicuba ¿Verdad? Sí ¿Y su papá? Hola Mucho gusto Sonido Tropicuba ¿De dónde? Estamos de aquí De Toluca Sinacantepec ¿De Sinacantepec? ¿Cómo a qué tiempo de aquí? Estamos casi en la zona Son 10 minutos ¿10, 15 minutos? Ajá Así es También se vinieron Bienvenidos Y por allá Unas amiguitas Hola Ay la señora Este Leo ¿Verdad? ¿Qué pasó? Ah es Hija Son los hijos Bueno si ya lo conocimos Y la hija también De Marco Ok Mucho gusto Aprovechando que te acercaste Para acá Mira decirte que tienen Una muy buena presión Las cajas Y tono O sea tono Presión Está muy bien Por supuesto ahorita son nuevas Parece que no hay Alguna Un ruido extraño No sé en el video A lo mejor podría cambiar Pero a ver Ahora sí Platícame Yo hace rato le preguntaba A Marco Sobre la caja En sí Y Descubrimos que es un bandpass ¿Estoy en lo correcto? Sí Un bandpass Lleva dos bocinas Van encontradas En forma de V Ándale Y bueno pues salidas de aire La entrada va por atrás ¿Tú qué nos puedes comentar Acerca de este diseño? Pues ¿Cómo se llama? Técnicamente no te lo podría decir ¿No? Porque yo soy más del sonido ¿No? De escuchar Cómo suena ¿No? Pero este Esta caja yo te puedo decir Que nosotros nos atrevimos A fabricarla Porque nos Bueno Nosotros queríamos salir De la rutina ¿No? Todos traen Jorvis Todos traen turbos Y pues ya conocemos Lo que son las acústicas De los turbos Los Jorvis ¿No? Es un rap bajo Guapeado ¿No? Tiene presencia aquí Pero cuando tú ya te empiezas A alejar Se pierde ¿No? Un poco ¿No? Entonces Estas cajas No tienen mucho Que empezaron a salir ¿No? Son cajones híbridos Es un Un cajón híbrido Quiere decir Que tiene dos acústicas O sea No nada más te da una acústica Te das dos acústicas Tiene presencia aquí Tanto en lugares Cerca En lugares cercanos Tiene presencia Pero si tú te alejas También tiene como Su acústica Como un bajo subsónico ¿No? Como el Martin Claro Yo le Le platicaba a Marco Le digo Lo que generan Lo que hacen Un baffle Bandpass Es que Queda intermedio No te colorea Tanto el audio Como lo haría un rebote Pero si te genera Más presión Que un frontal Que esta caja No la copiaste De algún modelo O sea ¿Tú la inventaste Algo así? No, no, no Ese cajón Cuando nosotros Lo fabricamos Lo sacamos De unos planos Que encontramos En el YouTube ¿No? En ese momento No sabíamos Que modelo era Nosotros encontramos Los planos Y ahí nos basamos Le hicimos Unas modificaciones Porque nosotros No queríamos Que supieran Que cajón era ¿No? Porque cuando yo Nosotros nos atrevimos A fabricarlo Yo me sorprendí De la acústica Que tiene Tiene una acústica Muy bonita Lo personal Lo acabamos de comprobar Nosotros hemos estado Con sonidos Con diferentes sonidos Que nos han hecho La invitación A probar sus audios Como ahorita Y gracias a Dios Hemos tenido La oportunidad De escuchar De saber Escuchar Los cajones Cuando nosotros Hicimos el cajón Yo ya lo había escuchado Pero para eso El señor De ahí Te voy a platicar De este amigo La verdad Porque tiene sus méritos También Porque él nos dio trabajo Y gracias a él Este cajón Ha estado funcionando También Te voy a hablar Del señor César Ay se me olvidó Su apellido De Sonido Rayo Ok Él nos dio la oportunidad De fabricarle Sus cajones La verdad Fueron los primeros modelos Los primeros prototipos Que hicimos Con el señor César Suárez Que le mando Un cordial saludo Hasta Tlacomulco O donde esté ahorita Porque él también Nos dio trabajo O sea Nos dio trabajo Y de ahí Pues empezó Este cajón Empezó a pegar Porque Pues si lo fabricábamos Pero pues nadie Lo volteaba a ver Aunque decían Es un cajón bien grandote Y Por las dimensiones Por las dimensiones Y nadie lo volteaba a ver Sí porque eso sí Es más grande Que un frontal O sea por lo regular Debe ser más ancho Les he comentado Cuando yo subo los videos Los videos que nosotros grabamos Y pues aquí estás tú Que no me dejas mentir No es lo mismo Escuchar un cajón físicamente Que escucharlo En los teléfonos No te va a dar No te va a dar la misma resonancia No te va a dar la misma acústica Y hasta el momento Ya que tú lo estás fabricando Y que le generaste Algunos tipos de modificaciones ¿No lo has bautizado? Porque si tú lo fabricas Me imagino que Como buen modelo Si alguien te lo quiere encargar No lo hemos bautizado Bueno más bien No le pusimos nombre Ni nada Pero porque se quedó así Lo seguimos fabricando La gente nos lo pide Esta ocasión Pues el señor El señor Terry Nos tuvo la confianza Como se los digo Y la verdad Pues yo también estoy muy agradecido Con ellos Con la gente de aquí De familia Becerril Toda la familia Becerril Que nos abrió también Sus puertas de su hogar Nos dio trabajo Tenemos una amistad Bien bonita ¿Ya de cuántos años ya? Creo que Dos años ya Dos años Tenemos una amistad Desde que los conocimos Y gracias a Dios Pues van a la casa Como hace poquito Que fueron por los cajones Y hicimos una bistecisa Convivimos Nos echamos unas cervecitas Aparte de Del negocio Que tenemos una amistad Como yo siempre se los digo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un saludo Yo sé que ves los videos Muchas gracias Cristian Un abrazo ¿Qué estarás comiendo ahorita? Ahí escríbeme Bueno Pues de Seiken Este es del buen Cristian Es el modelo TD8000 Y suena sabrosote Aquí tienen conectados Cuatro Los dos de la orilla Los otros dos de la orilla Que alcanzamos a ver Y en el 5000 El Servin Vega Nada más están Los dos de en medio Entonces La verdad es que Se rifa este amplificador Por otro lado Tenemos Acá en el Pro 40 Los medios y agudos ¿Estoy en lo correcto? Sí ¿Qué te dijo Cristian cuando? Pues que me daba 2000 pesos Y que le echara porras Que le echara publicidad ¿Te pagó por este saludo? Sí Pero pues no Fíjate Y a mí no me está dando nada No me convenció Horta 1000 para acá ¿No? Ya que sean los 2500 Y le invito un refresco a Deep Pero ya se paga los 500 Hay saludos para el amigo Cristian Que bueno pues Fíjate Cristian Con esos 2000 que le diste Si ya me trajeron una agüita de 600 Ya nos rayamos ¿Verdad? Y desde acá arriba tienen El de la línea Viene su consola Una Soundcraft Pasa a través de un procesador de audio Y su procesador de voz ¿Qué pasó? Ya traes el micrófono Ahí ya le dice Dice que le chequeé Su procesador de voz Y le falta ecualización Pero ahorita lo checamos ¿Ya está? Creo que ya está A ver pues ya está Aprovechando Vamos a escuchar una rolita En la voz de Gabriel Así decíamos En el año 2024 San Antonio Cabelgo Sonido de undercar Voy para las cámaras de antipersos Ese negra sed Y mi amigo disco Mofi Scandi Voy con el donde Ya llegó el raspable Ya llegó el chutamis Sonido flanco Disco Mofi Tropicura Sonido Fagoria Y todos los que faltaron Sonido Sonido Para donde está Técnico Ese Derri Ese Manejo Ese Juanito Ese Señora Leo Nos hace favor De usted inaugurar El primer plato Ahora sí A ver La señora Leo Va a servir El primer plato De Ahí está el famoso pollo A ver ¿Quién te quiere? Híjole Bueno a ver ¿Quién te quiere? Un muslo o una piedra No está bien ese El que usted quiera El que usted quiera A ver Primero se sirve la pieza de pollo Después el mole O sea hay que bañarla Hay que bañarla El arroz Ah Juan Por el arroz apenas Bueno Pausamos tantito El procedimiento Del pollo Porque Falta el arroz Miren O sea si fue real Mi buen Iprovisando Dipper Ahí para la Bego Falco A ver No hombre pues Fíjense hasta donde Hasta donde vinieron A celebrar su cumpleaños Gracias Gracias No hombre pues A ver Antes de que les cantemos Las manitas Unas palabras para Marco No pues muchas gracias La verdad me sorprendió Porque no sé Como te hayas enterado Que fue mi cumpleaños Le acabo de decir Hace 10 minutos Hace 10 minutos Prepararon todo Improvisado Improvisado Así sale chido Pero ya sabes que Raspable Se quiere ser Como yo Y cumpleaños El mismo día De hecho tenemos El mismo número Nada más que al revés Así de fácil Te lo tomo 53 No al revés Ah no Si Bueno pues Marco Muchísimas gracias Es un placer A ver si lo quieren repartir Con los amigos O se lo quieren llevar Se lo llevan Ah si lo van a llevar A donde A donde Dijeron que para los dos Yo nací primero papá Híjole Ahí si ya me diste la vuelta No pues muchas gracias Bueno pues miren Que se les antoja el pastel Les diría que le muerdan Pero pues para que alcance Para todos Lo vamos a dejar pendiente Nada más A ver Está la mordida A ver A ver A ver A ver No más para que se les dé Una fresa Ponte fresa Ponte fresa Ahí está La mordida Muchas felicidades Y muchas gracias A Marco Mira Marco Ven Te acabas de ganar El primer plato De mole Ahora si señora Llegando el arroz Ahí viene el arroz Muy bien Mole Muy bien ¿Por qué lo persinas señora? Es que es una tradición Bueno que yo tengo Desde mis Tiempos pasados Desde sus papás De mis papás Bendecir la comida Sí Muy bien Bueno así es la costumbre Muy bien Muy bien Eso si está caliente Y una servilleta O algo Porque esto acaba De salir de la lumbre Hace unos minutos apenas Sí así es la costumbre Muy bien Que bueno que Que Hagan la bendición Para los alimentos Para que nunca falten Para que nunca Nos falte alimento A nadie Vamos Pablo Órale Órale Razonable Lúcete 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 Que luego dicen Que te maltratamos Que te malpasas Con la hora de la comida Miren chequenle nada más Hay que bañarlos Porque voy a comer arroz Ok arrocito Todo está preparado En olla de barro Mientras yo te voy platicando Mientras vas jugando Tiene un sabor muy bueno Peculiar La verdad Muy rico la verdad El mole ¿Qué tal? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Una tortillita Que la vienten Por ahí arrozable ¿Qué creen? Estoy haciendo esto Para que se les antoje más Lero lero Una tortilla Para que hagasse Para acá Me arrozable Agarra una tortilla A ver vamos para allá Mira Una tortillita Y luego ¿Qué color es papá? Luego ¿Qué color es papá? Una blue Una blue ¿Quién es el segundo? Blue Ray Miren No Terrafable Cómo te consienten No manches Ya hasta me dio envidia Hubiera cumplido años El mismo día Provecho Saludos A toda la bandita Que nos están viendo De este lado también Saludote Mira La verdad Creo que Tiene un poquito de ¿Qué se llama? Pepita Pepita Ajá Y eso le da un buen sabor al mole O sea si sabe a pepita Ajá Entonces dice Picoso ¿Qué tal? Del 1 al 10 Picoso Más o menos O sea no es para Un 4 Un 5 Un 8 Más o menos Un 8 Ok Está muy bueno Con el arroz blanco Muy rico Ahí está Provecho Fíjense que Bendecir los alimentos Creo yo que es Muy importante Y además Gracias a que Bendecimos Y agradecemos Los alimentos Pues nunca falta Este Te quería presentar A mi A mi abuelita A ver Que es la Ahora si De nuestra descendencia Ok Tu abuelita ¿Qué edad tiene? A ver Tiene ¿Cuántos? ¿Qué? 90 A ver ven Pues presentame a tu abuelita Hola Buenas tardes Señora Buenas tardes ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Juana Puertas De inicio Juana Puertas Juana Señora Juana Mucho gusto ¿Cómo ha estado? Bien Gracias ¿Y es usted? Pues también Aquí mire Muy contento Para donde nos vamos Que más valgamos Más que aquí Sí Sí Claro Nada más aquí Y más si hay música ¿No? Sí ¿Sí le gusta la música? Todo Ah muy bien ¿Y el molito? Hay que bailar Muy bien ¿Y el mole ¿Le gusta? ¿Eh? ¿El mole? No No ¿El mole no le gusta? No le gusta el mole ¿Arrocito? Aquí todos no lo dan Pues sí Eso sí Ya la aburrieron De tanto mole No Muy bien Señora Juanita Me da mucho gusto Saludarla Igualmente señor Mucho gusto Muy bien Pues ahí está tu abuelita Qué bueno Es tu abuelita Materna Paterna Paterna Todos son sus nietos ¿Todos son sus nietos? Sí ¿Y sí le dan domingo? ¿O no? ¿Sí le dan su domingo? ¿O no? ¿Cómo no? Me tienen que dar las cosas Muy bien No doy Muy bien Pues agregando Díper Que pues gracias A la abuelita Pues ahí ha sido posible Todo esto Del sonido Porque de cierta forma Ha contribuido Ha contribuido Muy bien Qué bueno Que parte de mi papá Qué bueno que tienes La bendición De tener a tu abuelita Y a toda la familia Mande ¿Usted cómo está? ¿Cómo se encuentra? Pues unos me dicen Que guapo Y otros que feo Ya no sé a quién creerle Pero estamos bien De salud estamos bien Gracias a Dios Es lo importante ¿Verdad? Ah claro Muy bien Él es la que nos Va todo la vida Y caminar Y todo Sí exactamente Pero hay mucha gente Que no Dice que ese animal No lo conoce Y digo Ay como Ya ve Ya ve como hay mucha gente Es el más animal ¿Verdad que sí? Quizás vengue Y no comprende Señora Juanita Aprovecho Que disfrute De sus alimentos Gracias Igualmente Gracias Provecho Gracias Señor Terry Por habernos Permitido Llegar aquí Con ustedes A conocerlos También a todos los amigos Que están presentes Provecho Muchas gracias Y bueno pues Nos despedimos Nos despedimos La unión familiar Que la tradición Del Taco Sonidero Está haciendo La unión entre familias Aquí lo estamos viendo Así es Y fíjense Hasta Pacel Hasta Pacel Ya va para Como cinco años Que el Taco Sonidero Empezó Bueno ya vamos Para el quinto aniversario Y fue gracias A Si recuerdan Su unido Banzini Su abuelita Que Nos invitaba A comer unos frijoles En ese entonces Y un cafecito Y un huevito Frijolitos Lo que Dios me socorra Un taquito Yo desde hace rato Que llegaron Yo pues les iba a decir No quiero un cafecito Dije Mejor primero voy a ver Si quieren Pero si Este Mi costumbre es De hecho hace poco Nos invitó Muy rico Hace poco nos invitaba Nuevamente Esa es la señora La tendremos que ir A visitar nuevamente Claro que si Tenemos que regresar Con ella Y bueno pues Muchísimas gracias En las Pobles Se nos dio la fuga Un abrazo Chau Gracias Un abrazo Gracias por ver el video.